Hola, buenos días, mi nombre es Diego, soy el presidente de la organización IDEA, que significa Asociación Estudiantil de Desarrollo Intrapersonal. Esta asociación tiene el objetivo de desarrollar habilidades contemplativas y meditativas a partir de distintas posturas filosóficas y del pensamiento tanto oriental como occidental. Los objetivos y beneficios particulares de esta organización son el desarrollar en los estudiantes un proceso de relajación profunda mediante distintas meditaciones, a la vez de desarrollar la creatividad, el control del estrés y de distintos pensamientos negativos, al igual que fomentar el conocimiento de distintas posturas filosóficas que han caído bajo el prejuicio de ser meramente metafísicas. Esta organización es laica y ecléctica, quiere decir que no tenemos ninguna preferencia religiosa, simplemente tomamos las metodologías de distintas disciplinas y las adaptamos a nuestra vida diaria. Nuestro plan de trabajo es elaborar cada semana, una hora o un día a la semana, prácticas meditativas o contemplativas dependiendo de la disciplina que vamos a trabajar cada mes y a la vez hacer dos retiros espirituales, uno a la mitad del semestre y otro al final del semestre, siendo estos retiros espirituales un trabajo de pura meditación en un fin de semana en específico. Los invitamos a que formen parte de nuestra organización y que conozcan ella y que se atrevan a romper con los estereotipos que surgen de este tipo de prácticas. Muchas gracias.